Bienvenidos queridos hermanos, queridas hermanas a esta celebración de la Eucaristía en este domingo 17 del mes de marzo, ya último domingo también de este tiempo de cuaresma, porque el próximo domingo ya entramos en la Semana Santa con el Domingo de Ramos. En este domingo ofrecemos esta Santa Eucaristía por eterno descanso en misa gregoriana por Maureen Graciano, oramos también por José Gil, Josefina Chávez, Enrique Díaz, Rosa Hernández, Guadalupe Rodríguez Plata, Ruperto Medina, Sebastián Aziquit. Oramos también por la salud de Yuri Morales y por su familia. Oramos por la conversión de Madeline Samarripa y por la conversión de Jennifer Melara para que Dios les asista en medio de su vida. Queridos hermanos y hermanas, nos acercamos para esta celebración de la Eucaristía en este Día del Señor. Vamos a escuchar a la luz del Salmo 50, esa antífona que dice, Crea en mí, Señor, un corazón puro. Y debemos nosotros pedirle a Dios, pero trabajar también por tener ese corazón puro para servir al Señor y para servir también a los demás. En la carta a los hebreos que también vamos a escuchar en este día, se nos va a invitar a hacer lo que hacía el Señor, orar al Padre, orar a Dios y sobre todo tener una entrega también para con el Señor. Por eso, queridos hermanos, les invitamos para que vivas a plenitud esta última semana del tiempo de cuaresma, que ya es la última para entrar a vivir la Semana Santa, tiempo de reflexión penitencia y de también abrir nuestro corazón al Señor y de conmemorar también la pasión muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, les invitamos a vivir también esta celebración de la Eucaristía y a compartirla. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Señor, hazme justicia, defiende mi causa contra la gente sin piedad, sálvame del hombre traidor y malvado, tú que eres mi Dios y mi defensa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Oramos en la gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Oramos en esta Eucaristía, pidiendo a Dios por nuestras familias, por lo que tenemos, por lo que somos. Y les invito también para que coloquen ante el altar del Señor sus intenciones al inicio de esta Eucaristía. Queridos hermanos y hermanas, también vamos a reconocer delante de Dios nuestros pecados. Vamos a implorar la misericordia de Dios para cada uno de nosotros. Dicimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo apiádate, contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad, soy pecador, ten piedad. Oremos. Te rogamos, Señor Dios nuestro, que con tu auxilio avancemos animosamente hacia aquel grado de amor con el que tu Hijo, por la salvación del mundo, se entregó a la muerte. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos, amigos, pueden sentarse para escuchar con atención la santa palabra de Dios. Del libro del profeta Jeremías. Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá una alianza nueva. No será como la alianza que hice con los padres de ustedes, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. Ellos rompieron mi alianza, y yo tuve que hacer un escarmiento con ellos. Esta será la alianza nueva, que voy a hacer con la casa de Israel. Voy a poner mi ley en lo más profundo de su mente, y voy a grabarla en sus corazones. Yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Ya nadie tendrá que instruir a su prójimo ni a su hermano, diciéndole, conoce al Señor. Porque todos me van a conocer, desde el más pequeño hasta el mayor de todos, cuando yo les perdone su culpa, y olvide para siempre sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Por tu inmensa compasión y misericordia, Señor, apiádate de mí y olvida mis ofensas. Lávame bien de todos mis delitos y purifícame de mis pecados. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Un espíritu nuevo para cumplir tus mandamientos. No me arrojes, Señor, lejos de ti, ni retires de mí tu santo espíritu. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Devuélveme tu salvación que regocija y mantén en mí un alma generosa. Enseñaré a los descarrilados tus caminos y volverán a ti los pecadores. Crea en mí, Señor, un corazón puro. Lectura de la Carta a los Hebreos Hermanos, durante su vida mortal, Cristo ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte y fue escuchado por su piedad. A pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer padeciendo y llegando a su perfección, se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que lo obedecen. Palabra de Dios Tu palabra me da vida Confío en ti, Señor Tu palabra es eterna Y en ella esperaré El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua Habían algunos griegos Si el Hijo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo Pero si muere, producirá mucho fruto El que se ama a sí mismo El que se ama a sí mismo se pierde El que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna El que quiera servirme que me siga Para que donde yo esté, también esté mi servidor El que me sirve será honrado por mi Padre Ahora que tengo miedo Le voy a decir a mi Padre Padre, líbrame de esta hora No, pues precisamente para esta hora he venido Padre, dale gloria a tu nombre Se oyó entonces una voz que decía Lo he glorificado y volveré a glorificarlo De entre los que estaban ahí presentes Y oyeron aquella voz Uno decía que había sido un trueno Otros que le había hablado un ángel Pero Jesús les dijo Esa voz no ha venido por mí Sino por ustedes Está llegando el juicio de este mundo Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo Cuando yo sea levantado de la tierra Atraeré a todos hacia mí Dijo esto Indicando de qué manera habría de morir Palabra del Señor Pueden sentarse por favor Damos gracias a Dios Por esta oportunidad que nos brinda De poder acercarnos Para compartir esta primera mesa Que es la mesa de la palabra El Salmo 50 Que hemos escuchado Cuya antífona decía Crea en mí, Señor Un corazón puro Pues debemos nosotros No solo pedírselo a Dios Sino que también debemos llevarlo En medio de nuestra experiencia diaria Y experiencia cotidiana ¿Por qué? Porque tenemos un corazón Sí Pero tenemos que ver Cómo lo tenemos Lo tenemos puro O no lo tenemos puro Porque a lo largo de nuestra vida Nosotros vamos contaminando también Nuestra existencia Vamos contaminando también nuestro ser Que después vamos a hacer las cosas Pero es por lo mismo Que nos hemos dejado contaminar Y que no hemos sido capaces De purificar En medio de nuestra vida Una persona que antes No decía malas palabras Pero que ahora dice malas palabras Fue porque se dejó contaminar Usted va a ver que la gente va a decir Es que usted antes no era así De grosero ¿Por qué es grosero ahorita? Porque abrió la vida ¿Y qué fue lo que dejó entrar? Lo malo ¿Qué fue lo que se apoderó De la persona? Y entonces cambió De bueno A malo Nosotros debemos cambiar De malo A bueno Que esa es la invitación Por eso dice Crea en mí Señor Un corazón Puro Este es el salmo De la misericordia Es el salmo Del miserere De la persona Que reconoce Delante de Dios Que ha fallado Que ha pecado Que ha desobedecido Y que ha hecho Lo que a Dios No le agrada Y dice el salmista Por tu inmensa compasión Y misericordia Señora Apiádate de mí Y olvida mis ofensas Este salmo 50 Es atribuido A David ¿Por qué es atribuido A David? Porque David había pecado Contra Dios Se había acostado Con la mujer de Urias Pero no solamente Había hecho eso Sino que había mandado A matar a Urias Al frente de batalla ¿Para qué? Para poderse quedar También con su esposa Pero de esta unión Va a venir Un rey Importantísimo Como lo es Salomón Pero el pecado Ya David Lo había cometido Entonces Dios Le había dado También ya un castigo A ejecutar en David Y entonces David Reconoce Delante de Dios Su pecado Pide perdón Y por eso Este salmo 50 Es atribuido a él Porque dice Por tu inmensa Compasión y misericordia Señor apiádate De mí Porque es la forma De cómo El que está arrepentido Le pide a Dios ¿Qué le pide a Dios? Que se apiade de él Que no lo haga pasar Por grandes calamidades A consecuencia Del pecado Que había cometido Porque cada pecado Tiene sus consecuencias Eso lo sabemos Pero se nos olvidan Las consecuencias Y cometemos el pecado Creyendo que no vamos A tener que sufrir De lo que hemos realizado En contra de nuestro hermano Por eso David Al ver lo que le venía Por eso dice Señor apiádate de mí Y olvida mis Ofensas Olvida lo que he hecho Señor Ten compasión Ten misericordia Apiádate de mí Porque es que nosotros Debemos reconocer Que hemos pecado Es de valientes Reconocer Que hemos fallado Hay personas Que no reconocen Hay personas Que usted se pone A hablar con ellos Y dicen No es que yo no tengo Ningún pecado Es que yo no he cometido Pecado Es que yo no tengo Ningún pecado Porque Cristo ya murió Por mí en la cruz Y me salvó Ya no tenemos pecado Hay gente así Pero hay gente Que también dice Yo soy un pecador Y ahí tenemos El caso De los dos Que fueron al templo A orar El publicano Y el fariseo El fariseo Fue alante Erguido Oraba en su interior Te doy gracias Padre Porque es que no soy Como los demás hombres Yo no soy ladrón No soy adultero Yo pago Todo lo que tengo Tengo que pagar Y mucho menos Soy como ese publicano Que está allá El hombre era perfecto Pero estaba cometiendo Un pecado ¿Cuál era el pecado? La soberbia El que creerse Más importante Que los demás El que creer Que no tenía pecado ¿Y qué dice la Biblia? El que dice Que no tiene pecado Hace pasar a Dios Por un Mentiroso Y dice La palabra Continúa Y en él No hay verdad Sino Engaño Para engañar A los demás Y decirles Es que ya nosotros No tenemos pecado ¿Cuánta gente No ha escuchado usted? ¿Cuánta gente Dice que los únicos Aquí pecadores Son los católicos? Esos son los verdaderos Impíos Los verdaderos pecadores Nosotros no tenemos Pecado Nosotros No tenemos Ninguna culpa Nosotros vamos a ser Arrebatados Para llevar al cielo ¿Y qué le dice David? David reconoce Delante de Dios Que es un pecador Y hay algo sorprendente En lo del centurión Que nos presenta También el evangelio Que tiene un criado Que está enfermo Y está en cama Y que está a punto De morir Y entonces el centurión Manda a unas personas Decirle a Jesús Señor Quiero que vengas A mi casa Para que sanes A un criado Que está enfermo Y Jesús va Caminando a la casa De este centurión Y cuando Jesús Va llegando Cerca de la casa El centurión Le envía a otras personas Más Y le dice Bueno Señor Primero yo no soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanar A mi criado Porque tengo soldados A mis órdenes Le digo No ve Va Ven Viene Hace esto Y lo hace Pero también Le reconoce Delante de Jesús Le dice Señor Pues yo tampoco Me atreví A salir personalmente A tu encuentro Porque es que Yo no soy digno Yo reconozco También las culpas Que tiene Reconoció al soldado Las culpas Sus pecados Que no se sentía Digno De salir al encuentro Del Señor Y que va a decirle Jesús a la gente Les aseguro Que en Israel No ha hallado Una fe tan grande Como la de este hombre ¿Por qué? Porque el hombre Colocó todo En manos de Dios Su vida Su corazón Contrito Lo colocó En manos de quien? De Dios Porque es que Delante de Dios Debemos reconocer Nosotros Nuestros pecados Nuestras culpas ¿Por qué? Porque es que Dios lo ve todo Dios lo sabe todo Al único Que nosotros No podemos engañar ¿Cómo me llama? Dios A la gente Sí Pero a Dios No Porque delante de Dios No hay máscaras Delante de Dios No hay falsedad Delante de Dios Hay lo que hay Lo que está presente En el corazón De cada uno De nosotros Y dice Lávame bien De todos mis delitos Y purifícame De mis pecados ¿Quién nos lava A nosotros? Dios El primer Lavado de nosotros A través del bautismo Que se nos perdona El pecado Original Se nos borra La mancha Se nos quita El sucio Contraído por Adán Y Eva Y por eso dice Lávame bien De todos mis delitos Y purifícame De todos mis Pecados De todos mis Pecados Porque que tenemos Pecados Y grandes Unos grandes Otros pequeños Unos tienen más pecado Otros tienen menos pecado Pero al fin y al cabo Somos Pecadores Y eso debemos reconocerlo Y que bonito Cuando uno reconoce Que uno es un pecador Uno va a Dios Y que es lo que hace uno Reconocer Que es un pecador Vengo a pedirle perdón Señor Y cuando la gente Se acerca a confesar Algunos lloran Porque lo que han cometido Es una falta grave Ante Dios Y eso que implica Que está purificando El alma a Dios Que está alabando El alma a Dios De esa persona Que se acerca a confesar Y de un momento a otro Le salen lágrimas Porque de verdad Está arrepentido Tiene un corazón Contrito Para colocarlo En la presencia De Dios Y le pide a Dios Que le purifique Sus pecados Crea en mi Señor Un corazón Puro Después de reconocer Los pecados Que debemos decirle a Dios Que crea en nosotros Un corazón Puro Porque el corazón Está puro Dios lo va a crear Después del perdón De los pecados Y que debemos hacer Y que debemos hacer nosotros Volver a contaminar El corazón O mantenerlo limpio Debemos mantenerlo Limpio Pero nosotros vamos Y lo volvemos A contaminar Otra vez Con odio Con rabia Con rencor Con discordia Con prepotencia Con tantas cosas malas Salimos de Dios Con el corazón limpio Con el corazón puro Y cuando vamos Ya al encuentro De relacionarnos Con los demás Volvemos otra vez A contaminar El corazón Así como ese hombre Que el rey Lo llamó Para saldar La deuda Y le suplicó Que le perdonara Y lo perdonó Y cuando salió Se encontró A uno Que le debía menos Le suplicó Y no Lo metió a la cárcel Casi lo mata ¿Por qué? Porque quedó limpio Quedó purificado ¿Pero qué hizo él? Se dejó contaminar Otra vez Y terminó Aniquilando al otro Y metiéndolo En la cárcel Así actuamos nosotros Muchas veces En nuestra vida Salimos de Dios Limpios Purificados Hay gente Que cuando sale De la confesión Llegó con un peso A confesarse Y después que sale De la confesión Sale Sin ningún peso Alguno Porque todo lo ha dejado En los pies de Cristo En la cruz del Señor Salió limpio Pero no tarda En salir afuera Cuando vuelve otra vez A cargar una maleta De pecados Una maleta Que no tenía Que cargar Que tenía que esforzarse Por no volverla a cargar La volvió a cargar Porque se le acercó uno Y empezaron a hablar mal De los demás A chismear Criticar Difamar Malponer y todo Y volvió otra vez A contaminar Su corazón Un espíritu nuevo Para cumplir Tus mandamientos Que debemos hacer Nosotros en nuestra vida Cumplir los mandamientos De Dios Desde el primero Que es amar a Dios Sobre todas las cosas Hasta el último Que no codiciar Los bienes Ajenos Debemos cumplirlo Y por eso dice Un espíritu nuevo Para cumplir De verdad Al cien por ciento Tus Mandamientos Y es lo que nosotros Debemos cumplir En nuestra vida Dice No me arroques Señor lejos De ti Ni retires de mí Tu santo espíritu Porque el pueblo De Israel Cuando fallaba Pues Dios Lo castigaba Que le dice Señor no me arroques Lejos de ti Cuando fallaron Dios les envió serpientes Para que los picaran Y los mataran Porque el pueblo Había desobedecido A Dios Estaba haciendo Lo que quería Se había encrellado Estaba murmurando Estaba haciendo Un desastre Pero Dios Entonces Por la intersección De Moisés Les concedió Salvarlos Del peligro Que estaban viviendo Y por eso dice No me arroques Señor lejos De ti David había fallado Que le dice A David A Dios Señor no me arrojes No te vayas No te retires De mí Señor Porque Saúl Falló Y Dios Le retiró Su gracia Al primer Rey de Israel Dios Se apartó De Saúl Porque Saúl Hizo lo que Él quiso Y se fue Detrás de otro Dios Y lo que Él quería Y entonces David Había fallado Era el segundo Rey de Israel Pero que le Dico David A Dios No me arroques Lejos de ti No te vayas Señor No me abandones Había abandonado Dios a Saúl Y es que Saúl Había confiado En Dios En primer lugar Pero después Se apartó Y entonces Dios Agarró por otro lado Y David Agarró por otro Y Saúl Agarró por otro lado Entonces David Había fallado Y que le dice A Dios No me arroque Lejos De ti Porque nosotros Somos Los que nos apartamos De Dios Ni retires De mí Tu Santo Espíritu Porque a causa De nuestros pecados Pues muy difícilmente Recibiremos Al Espíritu Santo Debemos nosotros Estar limpios Purificados Preparándonos Para poderlo Recibir En medio De nuestra vida La carta A los hebreos Capítulo 5 Versículo 7 Nos va a presentar También un hecho Muy importante Acerca de la vida De Cristo Que nosotros Debemos también Hacer Que nosotros También debemos Realizar Porque nosotros Seguimos a Jesús De Nazaret A nuestro Rey Y Señor Dice Hermanos Durante su vida Mortal Quien Cristo Durante su vida Ofreció Oraciones Y súplicas Que ofreció Cristo Oraciones Y súplicas Claro que sí Después de un largo Día de trabajo Predicación Enseñanza Curaciones De expulsar Demonios De predicar La palabra De encontrarse Con aquellos Que le querían Hacer La vida imposible Que lo querían Llevar a la muerte Jesús Se retiraba A un lugar Solitario Para Orar Eso hacía El Señor Lo que nosotros No hacemos Nosotros terminamos La faena diaria Llegamos cansados Echamos un baño Y nos acostamos A dormir Y nos olvidamos De colocar Todo en las manos De Dios Jesús Podría estar Demasiadamente Cansado Agotado Pero después De despedir A la gente Se iba A un lugar Solitario Y que iba a hacer Jesús allí Orar Pasaba toda la noche En oración Oraba hasta la madrugada Oraba hasta el clarear El día El Señor Le dedicaba Tiempo También Para hablar ¿Con quién? Con su Padre Dios Y dice Cristo ofreció Oraciones Durante su vida Mortal Durante nuestra Vida mortal Durante nuestro Peregrinar Por este mundo ¿Qué debemos hacer ¿Qué debemos hacer Nosotros? Orar también Pero cuántos Mire 365 días Tiene el año Si le sume Un día más Febrero Son 366 días Al año ¿Cuántos días Al año Nosotros Oramos a Dios? Durante Su vida mortal Durante la vida De Cristo ¿Qué hacía Cristo? Oraba Nosotros durante la vida ¿Qué hacemos? Muchas cosas Pero lo que a veces Nos cuesta mucho es Orar Nos da pereza Nos da flojera Nos da sueño Empezamos A bostezar Casi nos comemos Al que tenemos al lado Padre Es que yo empiezo a orar Y me entra un sueñero Ah pero como Cuando te pones a chismear No te entra sueño Padre Es que mire Eso es una bostezadera Y eso es Ay no Que eso yo no puedo más Mire eso Me domina el sueño Y empiezo Es a cabecear Padre Para allá Y para acá Y como cuando Estás hablando Y criticando A los demás No te da sueño Vea que no da sueño Eso no da sueño Como que la gente Se emociona más Como que le echan Más ganas A eso Pero la oración No con la oración Nosotros dejamos Que la pereza Nos domine La flojera Que nos domine De todo Y que nos cuesta hacer Durante la vida Oración Ah pero es la única vez Que oramos a Dios ¿Eh? Cuando estamos enfermos Señor Todos los días Le pedimos a Dios Que nos cure Cuando tenemos un problema Todos los días Mientras ocurre el problema Señor ayúdame Señor ayúdame Señor yo prometo Señor esto Y resolvimos el problema Y chao cheo Dice el adagio popular No nos volvimos a acordar No nos volvimos a acordar De Dios Dice Cristo Durante su vida mortal Ofreció oraciones Orar a Dios Es hablar con Dios Comunicarnos con Dios Todos los días Tenemos problemas Dificultades Incertidumbre Cristo Dicó cada día Tiene su propio problema Y sus propias Preocupaciones Y si cada día Los tiene ¿Qué tengo que hacer yo? Cada día Orar a quien? A Dios Terminaste de trabajar Durante el día Llegaste a tu casa Te vas a dormir Antes de dormir ¿Qué debes hacer? Orar Doce horas Le dedicaste al trabajo Tienes que dedicarle Tiempo a la oración No Le dedicamos doce horas Al trabajo Y un minuto a Dios Estamos muy cansados Porque nosotros A veces somos Hasta egoístas Con Dios Somos hasta Pichirres Con Dios Tenemos que dedicarle Un tiempo a Dios En la oración No, no Entre más rápido Mejor Ya va a terminar La oración Sí Ay, gloria a Dios Ya estoy cansado Estás sentado Ya estoy cansado De esto Vamos a orar hoy No, que pereza Ore usted si quiere Y pida por mí Yo no Yo voy a acostarme a dormir Yo voy a dormir ¿Por qué? Porque lo de Dios A nosotros Nos tiene que causar Alegría Nos tiene que motivar Nos tiene que entusiasmar Pero lo de Dios ¿Qué es lo que nos crea En nosotros? Pues pereza Flojera Y no aprendemos De Cristo Que debemos Siempre Estar en contacto Con Dios Cristo Se iba a orar A solas Y después Llevaba a los apóstoles Vámonos también A orar Porque eso es lo que Nosotros debemos Aprender del Señor Orar Y súplicas Claro que tenemos Claro que tenemos Que suplicarle a Dios Cuantos problemas No tenemos Dificultades Incertidumbre Que si no es una cosa Es otra cosa Y cuando oramos A Dios ¿Qué hacemos? Le suplicamos a Dios Le pedimos a Dios Y mire como lo hacía El Señor Con fuertes voces Y lágrimas O acaso Cuando usted ora Que tiene así Un problema grave No le ha llorado A Dios No le ha derramado Usted lágrimas Al Señor En la oración O no lo ha hecho Si hemos llorado Si han llorado Porque Y lo mismo Hizo el Señor Pero cuando Lo hizo el Señor La noche En que iba a ser Entregado Que lloraba Lágrimas De sangre Por lo que Le iba a pasar Y nosotros También lloramos Aunque no Lágrimas De sangre Pero si lloramos También Cuando hacemos Oración a Dios Y debemos nosotros Tener presente La oración Aquel que podía Librarlo De la muerte Y fue escuchado Por su piedad Que hacía Cristo Padre Si es posible Aparta de mi Este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Sino La tuya Con fuertes voces Gritos Lágrimas De sangre El Señor Le pedía a Dios Que lo librara De la muerte Pero Él Estaba Ahí Por Obediencia Dice la palabra A pesar De que era El hijo Aprendió A obedecer Padeciendo Jesús Pudo haber Dicho No Yo no voy A morir En la cruz No Podía Rehusarse Podía Llamar A toda La legión De los Ángeles A San Miguel Arcángel Toda La primicia Celestial Y ponerlo Allí A ver Quien era capaz De agarrar A Jesús Y ir a Crucificarlo Allá Lo podía Hacer Si lo podía Hacer Quien era Jesús El hijo De quien De Dios 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 Mismo En persona Que se Hice Uno Como Nosotros Lo podía Hacer Cristo Si lo Podía Hacer No Es que Yo no Voy A morir En la Cruz Y podía Haberse Revelado Y no Haber Hecho Nada Pero Dice La palabra A pesar De que Era El hijo Aprendió A Obedecer Que Debemos Nosotros Hacer Obedecer A quien A Dios En la Palabra De De Dios Debemos Ser Obedientes Al Señor Pero Nosotros Somos Muy Desobedientes Somos Muy Desobedientes A la Palabra De Dios Debemos Orar Somos Desobedientes Y no Lo Hacemos Debemos Ir A misa Somos Desobedientes Y no Vamos Debemos Ayudar Al prójimo Somos Desobedientes Y no Lo Hacemos No Debemos Nosotros Levantar Falso Testimonio Y Necalumna De Lo Demás Somos Muy Desobedientes Y Lo Hacemos No Debemos Matar Al hermano Que Matar Dice Cristo El que Odia A su Hermano Es un Homicida Y somos Desobedientes Porque Lo Asesinamos Con El Odio No Insultes A tu Hermano Porque Era Un Homicida Somos Muy Desobedientes Cuando Nos Llenamos De Rabia Que Sale De Nuestra Boca Insultos Maldiciones De Todo Habido Y Por Haber Todo Lo Malo Y El que Desprecia A su Hermano Es un Homicida Dice Dios No Lo Hagas Nosotros Somos Desobedientes Y Lo Hacemos Y Más Si Nos Obedientes Como Cristo Fue Obediente Hasta La Muerte En Cruz A Pesar De Que Era El Hijo A A Obedecer Padeciendo Y Llegado A Su Perfección Se Convirtió En La Causa De La Salvación Eterna Para Todos Los Que Lo O O O O Obedece La Causa De Salvación Eterna En La Que Se Convirtió El Señor Es Para Todos Los Que Lo Obedecen A Quien Obedecemos Nosotros A Dios O Al Mundo Ahí Viene Pedro Que Los Apóstoles Después Que Cristo Resucitó Cristo Subió Al Cielo Después De Pentecostés Ellos Salieron A Predicar La Palabra Anunciar La Buena Noticia De Salvación Y Los Agarraban Y Los Llevaban Allá Ante El Sanedrín Les Prohibimos A usted De Hablar En Nombre De Ese Tal Jesús De Cundir Con Todas Esas Cosas De Jerusalén Lo Prohibimos Y Los Azotaban Lo Metían A La Cárcel Y Después Lo Liberaban Y Así Muchas Ocasiones Muchas Ocasiones Hasta El Punto En Que Les Prohibimos Hablar De Ese Tal Jesús Y Pedro Toma La Palabra Y Le Dice Pues Nosotros Vamos A Obedecer Primero A Dios Y Después A los Hombres Dios A nosotros Nos dijo Que Predicáramos La buena Noticia Y Es Lo Que Nosotros Hemos Hecho Hemos Venido Haciendo Y Seguiremos Haciendo Porque Primero Hay que Obedecer A Dios Y Después A los Hombres Si Nosotros Obedecemos A Dios El Señor Se Convierte Para Nosotros En Una Causa De Salvación Si Yo Obedezco Si Soy Desobediente Pues Entonces No Creo Que Cristo Haya Muerto Por Mi Salvación Y Esto De Ser Obedientes A La Palabra De Dios San Juan En El Capítulo 12 Versículo 20 En Adelante Nos Va A Presentar Lo Siguiente Dice El Que Se Ama A Si Mismo Se Pierde El Que Se Ama A Si Mismo Aquellos Que Son Narcisistas Que Todos Son Ellos Y No Existe Más Más Nadie Que Son Ellos Y Ellos Y Ellos Y No Existe Más Nadie Eso Es la Última Pexicola El Desierto Para Para Ellos Todo Y Para Nadie No Le Gusta Compartir Con Nadie Y Dice El Que Se Ama A Si Mismo Que Se Valora A Si Mismo Que Tiene Su Amor Por Si Mismo Más Grande Que El Amor Que Debemos Tener Hacia Dios En Primer Lugar Se Pierde Porque Se Va Perder Porque Se Va Ir Por Otro Camino Que No Es El Lugar A Dios Pero Hay Gente Que Se Vuelve Narcisista Que Todo Es Su Cuerpo El Dios De Ellos Es Su Cuerpo Se No Ve Que Hay Gente Que Se Mera Por Poner El Cuerpo Bonito Y El Alma No Se Meran Por Ponerla Bonita Delante De Dios A Donde Va La Gente A Poner Bonito El Cuerpo A Los Cirujanos Plásticos Vamos A Quitarnos Porque Tenemos Mucha Grasa Poner Una Cintura De Abis Vamos A Quitarnos Unas Cuantas Costillas Las Mujeres Los Hombres Todo Un Desastre Es Que Vamos A Ponernos Un Poquito Más Alante Un Poquito Más Atrás Porque Es Que Así Nos Vemos Mejor Es Que Así Somos Mejores Y Entonces Se Está Perdiendo Porque Tiene Un Amor Por Su Propio Cuerpo Amándose Y Entonces Aquellos Que Van Allá A Un Gimnasio No Es Que Vayan A Un Gimnasio Malo No Sino Que Usted Se Entregue Por Poner Ese Cuerpo Bonito Y Le Poner El Alma Bonita Ante Dios De Hacer ejercicio Se Pueden Hacer Ejercicio Pero Están Los Ejercicios Físicos Para Tener Tu Cuerpo Saludable Pero Están Los Ejercicios Espirituales En Ejercicios Físicos Para Su Cuerpo Y Se Olvidan De Los Ejercicios Espirituales Para Tener Ese Encuentro Con El Alma Pura Ante Quien Ante Dios Dice El Que Se Ama A sí Mismo Se Pierde Pero Es Que Debemos Amarnos A nosotros Mismo Claro Pero El Amor Primero Es Para Quien Para Dios Después Me Amo Yo Para Después Amar A quien A mi Próximo El Que Se Aborrece A sí Mismo En este Mundo Se Asegura Para La Vida Eterna Que Aborrecerme En este Mundo Que Las Prioridades Mías En Primer Lugar Son Las De Quien Las De Dios Y Después De La Gente Es Que Usted No Se Dedica Tiempo Para Usted Le Estoy Dedicando Tiempo A Quien A Dios Es Que Usted Se La Pase Metido Allá En La Iglesia Que Usted No Viene A Compartir Con Nosotros A Fiestear Parrandear Estamos Aborreciéndonos Humanamente Para Servir Espiritualmente A Quien A Dios Cuántas De Usted No Le Han Dicho Lo Mismo Usted Puro Ha Metido En Iglesia Vuelve Un Santo Ya Usted No Vuelve Con Otro A Beber Ya Usted No Juega A Nos Gallo Ya Vamos A Bolas Criollas Esta Semana Santa Y Vamos A La Playa Para El Río Esta Semana Santa Mire Usted Antes Iba Ahora No Va De Que La Pasa Metida En La Iglesia Estamos Aborreciéndonos A Nosotros Mismos Para Ganar La Vida Para Quien Para Cristo Para Dios El Mundo No Lo Para Empezar A Vivir Una Nueva Vida En El Servicio De Dios La Persona Si Lo Entiende El Mundo No Lo Entender El Mundo No Lo Entiende Pero La Persona Si El Que Quiera Servirme Que Me Siga Aquí No Se Viene Obligado Dios No Quiere A Nadie Obligado En Su Servicio Que Dice Jesús El Que Quiera Servirme Cuando Usted Escucha Que Dice El Que Quiera Es Obligatorio No El Que Quiera Es El Que Quiera Hay Cien Se Le Hace La Invitación A Los Cien El Que Quiera Ir A La Misa Que Vaya Van Diez Quisieron Cuantos Diez Noventa No Quisieron Dijo Cristo El Que Quiera Servirme La Invitación Es Para Todos A Todos Se Les Invita A Servir A Cristo Pero No Todos Van A Servir Al Señor Solo El Que Quiera Que Le Nazca El Que Lo Quiera Hacer Lo Hace Que Me Siga Dice Cristo Por Eso Ustedes Ven Que Hay Más Gente Entregada A Las Cosas Al Mundo Que Las Cosas De Dios La Invitación Es Para Todo Pero Solo El Que Quiere Sirve A Dios Y El Que No Quiere Se Va Detrás De Otras Cosas Para Que Donde Yo Esté También Este Mi Servidor Donde Está Cristo En El Cielo Donde Queremos Llegar Nosotros Al Cielo Y Si Yo Acepto Seguir Al Señor Con Un Corazón Humilde Y Sencillo Entonces Dice Cristo Para Que Donde Yo Esté También Este Mi Servidor El Que Le Sirve A Eso Es Lo Que Nos Invita Dios Dice También El Que Me Sirve Será Honrado Por Mi Padre Es decir No Le Va Ir Mal En La Vida Dios Le Va A Bendecir Grandemente Más De Lo Que Pueda Imaginar Usted Se pone A Servir Al Mundo Trabajar Por El Mundo Le Van A Pagar Lo Que Le Ofrecieron A Usted No Le Van A Dar Más Pero Si Usted Le Trabaja A Dios Usted Le Sirve A Dios Le Va A Dar A Usted Más De Lo Que Usted Pueda Imaginar El Ciento Por Uno Por Eso Pedro Se va A Preocupar Y Le Va A Decir Vero Señor Y Nosotros Que Hemos Dejado Todo Para Seguirte Que Que Nos Va A Tocar Y Le Dice Cristo El Que Haya Dejado Padre Madre Hermana Casa Tierra Hico Todo Por Mi Por El Evangelio Tendrá El Ciento Por Uno En Casas Hermanos Madre Nunca Le Va A Ir Mal En La Vida Siempre Le Va A Ir Bien Porque Ha Tomado Una Decisión Libre De Seguir Al Señor Con Todo El Corazón Y Eso ¿Lo Entiende Quien? La Persona Que Se Entrega Por Completo Dios El Mundo No Lo Va Entender Porque El Mundo Trabaja Si Ve Esto Lo Monetario Si No No Hace Nada Porque Si La Misa Fuera Como Común Del Mundo Pues Imagínese Cuántas Eucaristías Ha Hecho Uno Que No Le Han Dado Ni Un Medio Ni Un Peso Ni Un Bolívar Nada Si Fuera Del Mundo Desde Hace Cuánto Ya Se Fueran Acabado Las Misas Pero Como La Celebración De La Eucaristía No Es Del Mundo Sino Que Proviene De Quién De Dios Y En Un Mandato De Dios Se Lleva Hacia Adelante En Un Servicio De Entrega En Un Servicio Todo Todo Lo Lo Hacemos Lo Hacemos En Servicio Tenemos Paga No Tenemos Paga Porque La Gente Trabaca Así Si Le Pagan Mire Lo Llamo Para Un Trabajo Ay Cuánto Me Va A pagar Cuánto Me Va A usted A dar Porque Si Usted Me Va A dar Un Poquito Meno No Yo No Le Trabajo Así Para El Mundo Pero Para Dios Nosotros Tenemos Que Trabajarle A Dios Y Él Nos Pagará Lo Que Él Quiera Y Sabemos Que Nunca Va A Ser Un Pago Malo Sino Que Siempre Va A Ser Un Pago Rebosante Siempre Como Lo Dice La Palabra De Dios Porque El Trabajo De Dios Es Siempre En Servicio Por eso Cristo Dice El Que Quiera Servirme Que Me Siga Nosotros Le Servimos A Quien A Dios Y Si Yo Le Sirvo A Dios Tengo Que Seguir Al Señor Y Me Va A Ir Mal En Medio De La Vida No Me Va Mal Porque Dios Me Va A Dar Más De Lo Que Yo Pueda Imaginar Al Ciento Por Uno Eso lo Entiende El Mundo Eso no Lo Entiende El Mundo Usted Viene Y Ayuda Y La Gente Dice ¿Cuánto Le paga El Cura? Usted Dice No Me Paga Nada Usted Dice Si es Bobo Usted Trabajando Allá Y No Le Pagan No Yo Como Usted Andaría Pidiendo Plata Andaría Cobrándole Pero Es Que La Paga No Es Humana Sino Que La Paga Es Espiritual Y Dios La Paga Bendiciéndolo En Todo Lo Que Usted Le Haga Falta En Medio De Su Vida Porque Usted Cuando Le Trabaja A Una Persona La Persona Le Paga Y Le Pagó Y Chao Listo Se Acabó Se Terminó Tereza Comer La Plata Pero Cuando Le Trabajamos A Dios En Un Servicio Que Hace Dios Nos Da Cuando Nosotros Necesitamos Y Nos Da De A Poquito No Nos Da En Cantidad Y En Abundancia Llega Gente Que Usted Nunca Se Esperaba Que Lo Iba A Ayudar Y Lo Ayuda Llega Gente Que Le Dice Tome Aquí Está Eso Es Suyo Pero Es Que No Agarres Eso Para Usted No Se Precupe Por Eso Y Usted Le Estaba Trabajando A Dios Y Dios Se Encarga Del Resto Por Eso Dice Jesús Busquen Primero El Reino De Dios Y Lo Esa es La Añadidura De Eso Se Preocupa Más La Gente Y Se Olvida Del Reino De Dios Nosotros Debemos Buscar El Reino De Dios Que Buscando El Reino De Dios Con Un Corazón Humilde Con Un Corazón Sencillo La Añadidura Dios Nos la Va a Dar A Nosotros En Cantidad Por Eso Nosotros Debemos Esmerarnos En Que En Servir A Dios Con Un Corazón Humilde Con Corazón Sencillo Pero También Ofreciendo Nuestras Oraciones Al Señor Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Vamos A Hacer Nuestra Profesión De Fe Diciendo Creo En Dios Padre Todopoderoso Creador Del Cielo Y De La Tierra Creo En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concebido Por Obra Y Gracia Del María Virgen Padeció Bajo El Poder De Poncio Pilato Fue Crucificado Muerto Y Sepultado Descendió A los Infiernos Al Tercer Día Resucitó Entre Los Muertos Subió A los Cielos Y Está Sentado A la Derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde Allí De Eterna Amén Hermanos Y Hermanas Mientras Se acerca La Pascua De Resurrección Del Señor Presentemos Nuestras Oraciones Invocando La Misericordia Del Padre Por La Iglesia Para Que Obediente A La Voluntad De Dios Continúe Con Fervor Su Misión De Evangelizar A Todos Los Pueblos Oremos Al Señor Por Los Gobernantes Para Que Realicen Iniciativas Válidas Que Ayuden A Tutelar La Paz Y La Concordia En El Mundo Oremos Al Señor Por Los Ancianos Para Que Venzan La Tentación De La Pena Por El Abandono Y Como La Semilla Lanzada En La Tierra Sientan Que Aún Son Fecundos Para El Reino De Dios Oremos Al Señor Por Nosotros Aquí Reunidos Para Que Enfrentemos Las Dificultades Del Camino Mirando Al Cristo Levantado En La Cruz Y Renovando La Disponibilidad Al Perdón Oremos Al Señor Concédenos Padre El Espíritu Santo Para Que Mirando A Tu Hico Levantado En La Cruz Confesemos Que En Nos Has Dado La Verdad De La Vida Ahora Y Por Los Siglos De Los Siglos Pueden Sentarse Te 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 Presentamos El Vino Y El Pan Bendito seas Por Siempre Señor Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Bendito Por siempre Señor Bendito Se Señor Por Este Pan Que No Diste Fruto De La Tierra Y Del Trabajo De Los Hombres Te Presentamos El Vino Y El Pan Bendito Se Por Siempre Señor Hora hermano Para que Este Sacrificio Mío Y De Usted Es A Dable Dios Padre Todopoderoso Escúchano Dios Todopoderoso Y Concede A Tus Siervos En Quienes Infundiste La Sabiduría De La Fe Cristiana Quedar Purificados Por La Eficacia De Este Sacrificio Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este Con Ustedes Levantemos El Corazón Demos Gracias Al Señor Nuestro Dios En Verdad Es Justo Bendecir Tu Nombre Padre Rico En Misericordia Ahora Que Nuestro Itinerario Hacia La Luz Pascual Seguimos Los Pasos De Cristo Nuestro Maestro Y Modelo De La Humanidad Reconciliada En El Amor Tu Abres A La Iglesia El Camino De Un Nuevo Éxodo A Través Del Desierto Cuar Mal Para Que Llegados Contrito Y Humillado Revivemos Nuestra Vocación De Pueblo De La Alianza Convocado Para Bendecir Tu Nombre Escuchar Tu Palabra Y Experimentar Con Gozo Tus Maravillas Por Estos Signos De Salvación Unidos A Los Ángeles Ministros De Tu Gloria Proclamamos El Canto De Tu Alabanza Santo 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 Es El Señor Dios Del Universo Quien Nos Está El Cielo Y La Tierra De Su Gloria Oh Sana En El Cielo Bendito Espíritu, el que viene en nombre del Señor, oh sana en el cielo. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos, que santifiques estos dones con la difusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro, Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracia, lo partió y lo dio a su discípulo, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Señor, aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Y les digo también, hagan esto, en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor. Llénanos de ti, Señor. Y desde aquel momento, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, tomamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús Alfonso, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los Apóstoles, San Miguel, Arcángel, San Nicolás, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, y también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, cuyo es el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz de con mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, en la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reina, por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes, como hico de Dios, nos damos el abrazo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos y hermanas, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, guarda y custodia nuestras almas, para la vida eterna. Amén. Cuerpo y sangre de Cristo. Amén. Se convierte en ahora el pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora el pan y vino de amor, en el cuerpo y la sangre del Señor. Compartimos la misma comunión, somos trigo del mismo sembrador. Con pintura, con pintura, con amor, por el sol, fue un racimo que tolta el tribiador. Se convierte en ahora el pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Se convierte en ahora el pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como las mañanas se levantan, tan cierto como que le canto y le puedes oír. Dios está aquí, está aquí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como que le canto y le puedes oír, tan cierto como que le canto y le puedes oír. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo, pero si muere, producirá mucho fruto. Oremos. Te rogamos Dios Todopoderoso que podamos contarnos siempre entre los miembros de aquel cuyo cuerpo y sangre acabamos de comulgar. El que vive reina por los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Vamos a orar a nuestra Madre María Santísima diciendo a todos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Señor pueden permanecer en paz. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe siempre. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, queridas hermanas, a este encuentro con el rezo del Santo Rosario. En este día donde vamos a contemplar con humildad, con sencillez, los misterios gloriosos. Vamos a contemplar los misterios de gloria y vamos con humildad y sencillez a decir todo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jesús, mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy y me pesa de todo corazón, porque con ellos he ofendido en Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío en que por tu infinita misericordia me ha de conceder perdón de mis culpas y me ha de llevar a la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, contemplaremos los misterios gloriosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario a Dios por cada uno de ustedes que se acerca día tras día a la escucha de la palabra, a la vivencia de la Eucaristía, para que el Señor le siga bendiciendo, le siga acompañando en medio de su vida. Ofrecemos este Santo Rosario también a Dios por todas las familias del mundo entero, por cada una de sus familias, para que el Señor les bendiga, les cuide y les proteja siempre. Ofrecemos este Santo Rosario también por todas las benditas almas del purgatorio, por todos los fieles difuntos, para que el Señor le perdone sus pecados y le permita gozar de su presencia en el cielo. También lo ofrecemos por todos los enfermos, si hay un familiar enfermo, un amigo, un conocido, preséntalo también en este Santo Rosario, para que el Señor pase su mano senadora sobre ellos y le restablezca la salud. Queridos hermanos y hermanas, con humildad, con sencillez, vamos a contemplar el primer misterio. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El segundo misterio que contemplamos glorioso en este día, es la ascensión de nuestro Señor al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. El tercer misterio glorioso es la venida del Espíritu Santo sobre el colegio apostólico en presencia de María Santísima. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida. Cuarto misterio glorioso, es la asunción, de la Santísima Virgen María, al cielo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María es Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Quinto misterio glorioso, es la coronación de la Santísima Virgen María, como Madre y Reina de todo lo creado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, y bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de gracia y de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado, original, concebida, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, en su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su Santísimo Parto, haced de nuestros corazones, mansos, humildes y castos, de pensamiento, palabra y obra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, y de misericordia, en la vida y la muerte, ampara a la Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Vamos a ofrecer un credo a Dios, pidiendo al Señor, que aumente cada día más nuestra fe. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día, resucitó entre los muertos, subió a los cielos, y está sentado a la derecha, Dios Padre, Todopoderoso, y de allí debe venir a juzgar a vivos y muertos, creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne, y en la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hico Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Purísima, ruega por nosotros, madre castísima ruega por nosotros madre siempre virgen ruega por nosotros madre inmaculada ruega por nosotros madre amable ruega por nosotros madre admirable ruega por nosotros madre del buen consejo ruega por nosotros madre del salvador ruega por nosotros virgen prudentísima ruega por nosotros virgen digna de alabanza ruega por nosotros virgen digna de veneración ruega por nosotros virgen poderosa ruega por nosotros virgen clemente ruega por nosotros virgen fiel ruega por nosotros espejo de justicia ruega por nosotros trono de la sabiduría ruega por nosotros causa de nuestra alegría ruega por nosotros vaso espiritual ruega por nosotros vaso digno de honor rega por nosotros vaso insignia de devoción rega por nosotros rosa mística rega por nosotros torre de david rega por nosotros torre de marfil rega por nosotros casa de oro rega por nosotros arca de la alianza rega por nosotros puerta del cielo rega por nosotros estrella de la mañana rega por nosotros salud de los enfermos rega por nosotros refugio de los pecadores, ruega por nosotros. Consuelo de los migrantes, ruega por nosotros. Consoladora de los afligidos, ruega por nosotros. Auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Reina de los ángeles, ruega por nosotros. Reina de los patriarcas, ruega por nosotros. Reina de los profetas, ruega por nosotros. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. Reina de los mártires, rega por nosotros. Reina de las vírgenes, rega por nosotros. Reina de los santos, rega por nosotros. Reina concebida sin pecado original, rega por nosotros. Reina asunta a los cielos, rega por nosotros. Reina del santísimo rosario, rega por nosotros. Reina de la familia, rega por nosotros. Reina de la paz, rega por nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, escúchanos Señor. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten misericordia de nosotros Señor. Ruega por nosotros Santa Madre de Dios para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Te rogámonos con seda Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo y por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre tu vida, sobre tu familia y te acompañe para siempre. Amén. Amén.